¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno pues, el día de hoy voy a reaccionar a un video que me recomendó un amigo mío ¿Qué? WTF, o sea, no sé si ya la he escuchado pero es una canción de Marilyn Manson Sí tengo un poco de curiosidad porque sí me gusta Marilyn Manson, no es mi favorito pero sí me gusta Así que vamos a reaccionar a esta canción que tiene 10 años Bueno no sé si salió hace 10 años pero esta canción se llama This is the new shit Así que, vamos a reaccionar a la canción de Night SintyFive ¿Se acuerdan de la canción de Night SintyFive? Claro que Marilyn es más oscuro Ay pato No, este no lo había escuchado No, este no lo había escuchado Everybody significa Stand up in a cliff This is the new hit Stand up in a cliff Do we get it? No Do you want it? Yeah This is the new hit Stand up in a cliff Oh, oh, oh Esa marra Si la vieron, es la de Orange is the new black I want to take a song with my band ¿Qué es eso? ¿Eso seguridad en el barco? ¿Eso que siempre va a ayudar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!